Papi, yo vi a mamí besándose con mi mamá. ¿Qué? Sí. Usted me está hablando en serio, mi amor. Sí. Pero, mi amor, mire, no le haga caso a eso. Haga de cuenta que usted no vio nada. Y juegue con su muñeca, yo voy a hablar con su madre. Cosa de adulto, sí. Yo solamente quiero preguntarte, ¿Cómo es eso de que la niña te vio dándote un beso con tu mejor amiga o con, dices, yo? ¿Cómo así, mi amor? Lo más seguro es la niña vio mal. Y al yo despedirme de ella, tú sabes que Lorena y yo somos muy buenas amigas y no tenemos mucho cariño y aprecio. Además, los niños de ahora inventan muchas mentiras porque paran con su teléfono y esas redes sociales. Dicen que hay dos tipos de personas que dicen la verdad. Los niños y los borrachos. Pero eso es incoherente, cariño, mi amor. Tú sabes muy bien cómo somos Lorena y yo. Tú no me puedes saltar ahora que A, no, que U, que A. Es que no tratamos así. Yo lo que voy a hacer es que, no sé, como que voy a hablar con Lorena también. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Tú no confías en mí? Yo confío en ti, pero que la niña no tiene por qué saltar con eso. La niña no tiene por qué decir eso a la noche o a la mañana. Pero que es solamente una niña que tiene una imaginación demasiado grande. No por eso tú tienes ni que armarme un show a mí aquí, ni mucho menos ir a hablar con Lorena sobre eso. ¿Tú no confías en tu mujer? La niña no tiene por qué decir esa mentira, te repito. Yo voy a hablar con Lorena, quiero hablar con ella para quitarme la duda 100%. ¿Tú puedes hablar con ella? Adelante, habla con ella si tú tampoco confías en la palabra de tu esposa. Bueno. Y te digo, Luciana se inventó eso. Mi amor, mira, la niña no vio a donde lo él besa. ¿Qué? Sí, no vio y para el colmo se lo dijo al papá. Está creando, ha hablado ahorita los muchachos. ¿Y qué él hizo sobre eso? Él se puso en duda y me preguntó que si era verdad. ¿Tú no le dijiste nada de mí, verdad? Obviamente no, le dije que tú y yo solamente somos amigas y que nos tratamos así, con cariño, y es porque te quiero mucho como amiga, que pasa eso. Pero tú sabes que esa no es la realidad. ¿Tú vas a tener que hablar con esa hija tuya y tratar de callarle la boca? Porque ella no puede estar hablando todo lo que ella ve. Tampoco así. Sí, yo voy a hablar con ella, porque ella no puede estar todo lo que ella vea diciéndoselo al papá. Y no solamente eso, lo que te vine a advertir fue que Niki va a venir a hablar contigo. ¿Con quién? Contigo. ¿Conmigo? No hubo forma de que yo lo persuadiera para que no viniera. ¿Y que tiene ese canguro que habla conmigo, pero tú estás mal? No, mi amor. Si viene a hablar conmigo, lo voy a despitar, lo voy a despitar, lo voy a despitar. Eso es lo que yo quiero, que tú le inventes una mentira y le digas hasta que tú tienes novio de todo, para que él no deje en paz. ¿Para qué conmigo no tiene que hablar contigo? Porque tú eres la mujer de él, no soy yo. ¿Qué problema, mi amor? No, 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 tú no me puedes ayudar. Yo lo traté de convencer para que no viniera a hablar contigo, pero él siguió con su atacadera. Entonces, cuando él venga, yo sé que tú no tienes paciencia para hablar mentira, pero es momento de que tú lo hagas por mí. Qué estreso por la gente. Yo voy a tratar de hablar con él, si él viene es un despaso, obviamente. Porque si él me viene a mí a alterar, mi amor, mira. Enciendo palos y piedras que yo encuentro para ahí, se le van atrás. ¿Tú voy a defender y así? Bueno, ¿qué te digo? Bueno, no te preocupes, tú le has inventado otra mentirita y tú le dices que tú y yo no tenemos esa confianza y eso. Y ya. También, yo te estoy diciendo, yo voy a hablar con él, depende de cómo él hable conmigo. Mira, yo me voy a ir porque no quiero que tampoco Kenichi me vaya a encontrar aquí. No le diga que tú me habito hoy, para que él no vaya a pensar que es porque yo te vine a advertir. Está bien, está bien, yo. No, no, no. Espérate, que la vecina está brecha. Son unas habladores azarosas, estoy loca por volar en la c... Se le ve que es real. Me voy a ir haciéndole la pregunta porque la niña me dijo algo a mí que yo creo que está muy mal. No, mi amor, pero es que más que una pregunta es como una afirmación. Tú vienes a hablarme a mí como que si es que tú estás claro de eso. Tú sabes cuánto... Óyeme, ¿cómo están los niños ahora a dejar la oreja nada más? De la niña mía no es mentirosa. Lo que tú digas, hermano, lo que usted diga. Sí, sí, lo que yo diga. Míreme, yo quiero que... No sé, usted está como muy prepotente. ¿Prepotente no, brother? Lo que pasa es que usted viene a mí y dice que hacemos una pregunta y eso no es una pregunta, eso es una afirmación. Viene como que retragame a mí porque tú eres quien no, mi hermano. No, yo no soy nadie. No, yo estoy claro de eso. Ustedes, lo siento mucho, pero yo no quiero hablar cerca de la niña mía. Yo siento que usted es como que mala influencia. Usted es una persona muy agresiva porque yo vengo hablando con usted de una buena forma y usted está como muy prepotente. Ay, yo sí, esa es la buena forma, me imagino la mala. No, doña, mire. ¿Dóñano? Señorita o caballera o dama, como usted quiera ponerlo. Valle, cuídese. Haga lo que usted quiera con su vida. No vayas usted porque usted fue que me encontrame aquí. Sí, mámase, mámase, que yo me voy, no quiero pegar la mami. Cuídese. Idiota. Mi amor, yo quiero que hablemos de algo que tú hiciste y yo quiero decirte que tú no puedes observar lo que mami hace y decírselo a papi. ¿Tú me entiendes, mi amor? Asiéntate con la cabeza así, tú me entiendes. Porque mami se puede enojar mucho contigo si ella se da cuenta que tú le estás contando a papi lo que ella hace, con quien sea, incluyendo a su amiga Lorena. Pues, si a lo que hace papi yo ya lo voy a contar a ti y lo que tú haces no se le ha contado a mi amor. Exacto, mi amor, eso es justo lo que te estoy diciendo. Porque tú le dijiste a tu papá que yo me besé con una mujer. Entonces yo quiero que si tú lo vuelves a ver, observar sin querer, no se lo vuelva a decir a tu papá. ¿Tú me entiendes? Porque yo me voy a enojar mucho contigo si me doy cuenta que tú le vuelves a decir a tu papá lo que tú ves que yo hago. ¿Tú me entiendes, mi amor? ¿Y tú no quieres que yo me enoje contigo porque tú digas lo que yo hago, verdad? ¿Verdad, mi amor? Me hacen grabar peligro. ¿Cómo así? Increíble. Aunque sí es cierto. Mi amor, entre... Espérame allí, jugando allí, vaya. Allí, mire allí. Mírame. No tiene que parar, quedate ahí. Esta relación se acaba aquí. Y quiero que la niña no sepa, ni se entere que nosotros estamos peleando porque tú eres una choera y tú me te has encargado de desbaratar esta relación. Mi amor, por favor, no te enojes. Que solamente estaba haciéndole una broma a la niña. Era una broma para su cariño. Todo está claro, todo está claro. Tú confirmas y afirmas que es así. Así que para yo quitarme la duda 100%, di la verdad, coge un montón de valor y que las cosas terminen tan siquiera bien y de la verdad. Es... Es cierto. Ok. Pues entonces... Yo sé. No, 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 no pasa nada, tranquila. La relación de nosotros se acaba aquí porque eso es ser infiel. Nadie se va a enterar ni por qué terminamos. Solamente vamos a terminar esta relación aquí. La niña no tiene que enterarse. Vamos a continuar como que estamos bien para que la niña esté bien. Así que... coge tu ropa y di que te va de vacaciones. No sé.